El presidente habría, por lo que dijo, entendido que estamos en situación de emergencia. Creo que quizá debimos haberlo redeclarado antes o instalado antes. Pero bueno, soy optimista que alguna cosa más tiene que pasar. Asegurar el agua, dos litros de agua por cada habitante del país debe ser la premisa. Agua potable. Acá no, no, no. Ese lujo no, no, no. No podemos darnos el lujo de un país como el nuestro que le falte el agua potable a la gente. Entonces hay que buscar todas las medidas, las que sean. Y hay que obviamente controlar los precios o controlar a través de los impuestos o como sea. Yo supongo que algo de eso va a haber. El intendente Yamandú Orsi también se refirió a la propuesta del PICNT de realizar un paro el próximo 27 de junio. Debería ser una jornada donde todos entendamos que nunca más. Y esos errores o esas desviaciones nunca más deben ocurrir. No lo podemos permitir. Entonces todo lo que hagamos para que la conciencia democrática se fortalezca será bienvenida. ¿Como el gesto que tuvo el presidente con los expresidentes? Por supuesto, por supuesto, no tengo duda.